Hola chicos, ¿cómo andan? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos grabando de... El de Santi, en la salona... ¡Voy! 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 ¡Voy apuntame a mí y yo te apunto a mí! Ahí está, ahí está Acá está ahorita ahora, chabón Dejo mi Instagram por acá Te veo por acá Bueno, espera, vamos a ver que les salió de la sal Vamos a ver Que no lo cargas Vale Está cayendo granizo, carajo, mirá ¡Que llegue a eso, amigo! ¡Vamos a fondo! ¡Vamos a fondo! ¡Vamos a fondo! ¿Qué se paga? ¡Está cayendo granizado! ¿En qué? ¿Qué es eso, amigo? No ha dicho granizado, pero todo granizo del helado ¡Tarajo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no! ¡No! ¡No estas piedras! ¡Los blancos! ¡Todos esos! ¡Lenizado! ¡Vamos! ¡O�� de esteардes! ¡Pahaha, papá! ¡Mirá, mirá cómo они rebotan! ¡No! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Eso es los molos! ¡Miren eso! ¡Es documenting! ¡S fence! ¡¡Miren посмотрery! ¡No! ¡No! Le voy a hacer sumo a una piedra. No... No, es que no se nota. ¿Ves? O sea... ¡Chaval! No, no se nota. Está lloviendo Banda. Un reto, me ha hecho un reto, te voy a... El que pierde, va corriendo hasta ahí, o sea, toda la vuelta. No, no, toda la vuelta. No, tiene que correr así, mira. Tiene que correr todo esto, y da la vuelta. Tiene que correr para allá, y tiene que aguantar la pierda. No, no, tiene que correr hasta acá y vuelve. Y tiene que aguantar la pierda, ¿no? Fabrín. El que pierde, va a haber tijeras, está grabando. Y el que pierde, va a haber reto, que es el segundo. Bueno, cierra, va a haber la tijera. Cierra, va a haber la tijera. La sol va primero. ¿Tú, tú? Pero grabamos ahí, pero grabamos así todo el momento. Grabamos ahí, mira, grabamos ahí. ¿Grabas de acá? Pero grabamos primero de acá, que nos vamos recobrando. No, de ahí, de ahí. Ahí está, Juan. Ahí está. No, 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 no. Tengo un cicatriz Alto copyright me traía ahí Mamá estoy yo con ese lugar A mí tampoco Estaba mojada Yo tenía que jugarte un montón de tiempo No puedo ver 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 ¿Querés que grabe por abajo? ¿Vale cómo se ve la calle? Aquí pero todo Bueno ahí está la cámara Le cambio de cámara Con... Ya pero de su vida ya no hay tanta agua No, no hay agua casi Pero vamos a seguir sacando unas fotos así nerviosas ¿Que no? ¿Que no? Acá estamos activos Estaba activos perros siempre ATR 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 Y si Si nos ven Oscuro porque ya Se está anocheciendo ¿Qué hora es? Y No hay nada O sea Mete la voz al último Mételo anda Mételo anda Son las... Adentro Bueno las ocho y veinte Si las ocho y veinte Si las ocho y veinte Bueno igual se va a ver ahí Si algo se va a ver porque... Bueno... Pero si enfoca bien Igual le subimos Igual le subes en los efectos Se enfoca bien piul esta cámara Lo... Puto... Bueno dale Eh... Vamos a tocar una foto Acá en el portado negro de fondo puede ser que no Que Fabri no saque de la casa digamos No, yo no voy a sacar Es Fabri nuestro fotógrafo Fabri es Óscar Es Óscar es... No, 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 no Dale Porfa No, 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 no De acá abajo No, 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 no De acá abajo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Uuuh Miii Miraa Dis... Pfff Bueno se va a ver brillante Mirame esa Bueno, este... A ver, me parece que está el día Óscale es que es lo mejor el video Escuchen Miren el cielo, ya está oscureciendo A las 8 y media O sea, miren en mi cámara Y miren en la cara de Santi En la cámara de Santi Miren la mía Miren, se ve del día Todo lo que brilla es como si fuese que estaba el día Miren la mía Te graba el cielo Fauri, más o menos Vamos a esconder un poquito la cámara porque viene a un lado Y nos ponen todos Ahí va un gatito Ahí viene un gato felino Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito, gatito Se va, se va, se va Es felino Le hizo Al hombre mío O sea, como que Fauri estaba por la madre, aún más que soy el gato Con la mamita, su vuelta y todo Nos vemos en la cámara del sol ¿Cómo voy a parar? Ah, ya tengo un fly Mirad, mirad Quería ver Quería ser ¿Cómo puedo parar? Y ya tenía el fly Acá estamos con el fotógrafo del team Tengo un reto de likes 50 likes Y para navidad pido una cámara Nita Yo también voy a parar 50 likes 50 likes Y luego voy a comprar una cámara Claro No, los tres GoPro GoPro Yo también quiero una GoPro Yo también quiero una GoPro Yo también quiero una GoPro Y yo una GoPro Claro Yo quiero una GoPro Sí, así Yo quiero una GoPro Ay, me recae Pensaba que había un auto Un costo ahí No es un perro No sé Le puedo poner una suma A mi cari Yo también voy a comprar una GoPro Yo también voy a pedir para navidad Pero solo si cumplen la meta No, pero igual yo pido Porque Igual pido No sé Si cumplen No, una meta más chica Pero bueno 5 likes 5 likes no 5 no A ver Otra Returillo Returillo Vos me caes Bueno 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 Yo veo que me hace acá la mano Luego Ay Se acercó Ay Me da cosita Me muerde Mi Ahí está bonito Mira Todo lo estaban a poder Es famoso el gato Ahí está el gato Le hago un instar a el gatito El gato El gato Si crees el gato Le hago un instar a el gato 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 No, no, ya Yo hago un instar a la mitad ¿Qué? ¿Alguien oye? Ella está viniendo, ¿no? Estoy medio ciega No, pero estoy viviendo Estoy medio ciega Por el planche Pero bueno Bueno ¿Qué estábamos haciendo? Ah Métame chica Una meta más chica Pero igual yo pido Igual yo pido Pero igual hagamos una meta más chica Porque pidamos los otros también 15 likes 15 15 likes en este video Para navidad Todos tenemos una cámara O sea, no sé si cámara Todos Porque hay mucha cámara Pero sí vamos a pedir más Sorry Más cosas para la cámara Para mejorar todo el contenido El soporte Sí El tipo de eso El tipo de eso Que se puede Es el que así que tiene Las pelotitas Pero me tiran muy bien ahí O se me ve la mano Sí ¿Se me ve la mano o no? ¿Se me ve la mano o no? ¿No se ve la mano? El gatito ¿No? Ok Estoy muy cierta por los flas ¿Se me ve la mano o no? ¿Se me ve la mano? ¿Son las? ¿No? No ¿Son las? Estirame el brazo, Jory Dejame que vea ¿Son las? Bueno, vamos al fondo Vamos al fondo Vamos al fondo Vamos ¡Bien! No ejército Aterreta ¿No estamos despidiendo? Sí Recién terminó De esta el video Va Falta esta parte Y termino Y ahora 40 minutos Debe ser de exportación Chau Pero o sea ¿No pusimos todos los clips? Sí Porque lo de ella no Porque yo lo borré Porque dije Al fin Nos quedó mal el vlog Lo de ella no Los tuyos no Sí Va O sea Los dos De los dos quedaban bien Pero yo Es mucho quilombo Poner los dos Y me entrevieron Sí Y bueno Porque yo primero dije Ah puta madre No se mandaron Los otros videos Que grabó ella Y recién Faltaban 34 Y en uno de esos 34 Yo les daba la bienvenida Pero no Bueno 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 entonces Les pedimos el video Dejamos nuestro Instagram Junto acá Acá El de dúo El dúo de álmico Yo El dúo de álmico acá Acá en el medio Aquí Bueno Y en la descripción Y en la descripción El canal de Fabri Sí O les damos por acá Por acá Por alguna parte Está el canal de Fabri Y en el medio Siempre Nuestro Nuestro Instagram Y bueno Y bueno ¿Qué más? Suscríbanse Likes favoritos Y Bueno Bueno Acuérdense Nos vamos a comprar cámaras Sí Solo si Para Navidad Para Papá no No les quiero arruinar Ahí saben que Cállense Papá no El Papá Bueno Espero que les haya gustado No 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 No